Este año fui a Galicia durante tres semanas a pasar las navidades con mi novio y su familia. Y así fue. Espero que os guste. El tiempo que nos ha tocado hoy es... pero... la lotería. No he jugado la lotería. Bueno, me han dicho que hay otro que se llama El Niño, que creo que voy a jugar ese. Pero bueno, aunque no he ganado la lotería, he ganado este tiempazo en Navidad. Es que flipo. Hace... hace calor casi. Yo, de hecho, tengo ganas de meterme en el Marte. Es que de verdad me siento súper afortunada. Es que es tan bonito Galicia. ¡Hola! Pues ya es hora de preparar la cena. Tengo mi... esto. ¿Cómo se dice esto? No me acuerdo. Delantal. Y... bueno, me voy a poner a hacer un charcuterie board. Que a nosotros nos toca hacer el aperitivo. Entonces he decidido hacer un charcuterie board. Que, bueno, básicamente es una tabla de quesos y embutidos y fruta y tal. Y tenemos, pues, la tabla perfecta. Que, bueno, es una cosa que hacemos mucho en Estados Unidos. Hacer como tablas súper bonitas y tal. Y, bueno, ya han estado diciendo... Ah, Rachel va a hacer una tabla y tal. Entonces, a ver qué tal me sale. Porque dije que iba a intentar hacer como florecitas de carne. Así que, a ver si lo consigo. Voy a mirar si alguna chica en TikTok me ayuda a impresionar los suegros. Fingers crossed. Bueno, os enseño lo que tenemos por aquí. Algunos productos buenos españoles. Tenemos aceitunas, almacito, lomo... Lomo, ¿no? Sí, lomo, salchichón, quesito. Bueno, ahora solo falta hacerlo estético. Caramba, os ha dado mucha trufa, ¿eh? Mucho, os ha dado mucha trufa. ¿Pero eso es bueno o malo? A mí me gusta. A mí también. ¿Y si yo me caigo de esto? ¿De cuchillo o mierda? ¿De cuchillo? La más grande que tengas. Y me saco un XL, estaba como en buen. Bueno, creo que me ha salido bien, mira. Lo vas a sacar. ¿Qué tal es el huevo? Te voy a dar la vuelta. Ah, vale. Lo voy a hacer. Esto está poco hecho, ¿eh? ¿Está poco hecho? Sí. Bueno. Seguro que mejor que el pulpo tuyo. Mira, hay una cosa que se llama calmesán, que es básicamente parmesano, queso parmesano, pero de Galicia. Y está buenísimo, pero eso sí, está un poco cariño, a ver, cuesta 31... ¿Qué? El calmesán, está buenísimo. 31,50 el kilo, así que esto ha sido 9 euros. Tenéis que probarlo. Viva Galicia y viva el panza. Y Italia también. ¿Qué vamos haciendo? Dombote. Sí. Uuuuuh. Hola, son... ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Bueno, aceite y y ajo, pues lo ponemos luego para que no se queme. ¿No? Yo sé. Ah. Luego es el momento. Ah, eso sí. No, no, no. Ensanadita, para empezar. Vamos a probar el campo. Creo que hay que quitar primero la paleta. Si hay gente que hace. Pero bueno, no es que voy a hacer eso. Bueno, no sé, un poquito de agua. Pero ¿cómo se hace? Es que no, no, no comemos esto en Navidad, comemos jamón, como jamón con miel en el horno. Y marisco casi no comemos nunca, en verdad, ¿no? Claro. ¿Cómo se hace? Es que es un golfo. Golfo de México. Golfo de México. Sí, que tiene mala agua. No, no. 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 No, porque no estoy en YouTube. No, no sé, pero estoy en Instagram. No, 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 no. 10 pene de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacido. Y a Pablo, que acabo esta carrera, le dejo el puesto a Nacho y que vamos a prepararlo todo. Y a Pablo, que acabo de hacer un día. He escuchado a Pablo. Oído, oído. Lábarlo bien, que son 70 pavos. Son 70 pavos. Eso es Pablo. Sí. Dios mío. Estaban en oferta, eh. A Pablo, venga, dale. Dale, dale. Vamos a despertar a todo el barrio. Dale. Ya está la abuela. Pero cuidado, por favor. No, que viene. Corre, corre, Clara. A ver, Space X. Corre, corre, corre. Corre, corre. Que si, que si, que si. Que va, hombre. Que me he visto. ¡Aaah! ¡Uh! ¡Venga! 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 ¡Cuidado! No, tu eres bien gastado. Pues sí, la verdad es que sí. Es una pasada. Es una pasada. Que locura me parece una cofer. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí fueron 70 euros. ¡Aaah! Otro que se va a quemar un dedo, ¿eh? El vago responsable Uy, tengo miedo Creo que... ¡Qué buena, Diego! ¡Ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! Cuidado, son diez, es que son diez ¡Son treinta! ¡Son treinta! ¡Cuidado! ¡Ah, viejito, viejito! No me llegas, corre, corre, que te está picando Cortito ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, hoy nos hemos levantado súper tarde porque ayer estuvieron hasta las dos de la mañana jugando cosas, hablando y tal, y yo pues me entró una migraña a las doce y media o a la una o así, entonces yo me tuve que ir a dormir porque cuando tengo una migraña lo único que me cura o más o menos es dormir. Entonces yo tuve que irme antes de la fiesta. Pero bueno, no pasa nada. Y me hizo mucha gracia porque llamé a mis padres por FaceTime y mi familia y decían ¿Pero qué hora es ahí? ¿Estáis todos ahí todavía? ¿Estáis todos ahí todavía? Y les dije, sí, claro. Y eso fue a las doce de la noche y eso para ellos es una locura porque cenamos tipo a las cinco o así en Navidad o antes, no, a las cuatro o igual... Entonces cenamos que os parece seguramente una locura. No sé si en vuestras casas quedáis hasta las... a la una, a las dos, pero en esta casa sí y me pareció súper divertido y súper guay que la familia, no sé, como que pasan tanto tiempo juntos y no tienen prisa de irse, no... Y no sé, me pareció súper divertido, estaban cantando, estaban... no sé, es muy guay. Bueno, ahora estamos haciendo la comida, es un poco tarde, pero bueno, vamos a hacer pavo y boniato y... ¿qué más? Y vamos a comer camalones también, creo que se llaman, porque estamos en Galicia, hay que comer el buen marisco. Así que nada, me voy a cambiar de mi pijama de Primark, que me hizo mucha ilusión pero nadie más estaba en pijama. Cuando abrimos los regalos estaban con ropa normal y yo, pero... y lo de poner pijamas matching y... Pero bueno, el año que viene, si estoy aquí, les voy a obligar a ponerse pijamas navideños. Que nos comes con piel. Claro. ¿Qué? Sí. ¿En serio? Se come todo. ¿En serio? Se le quita solo la cabeza. Ellos y yo, ¿no? Sí. Tú quizás a... A mí es lo que más me gusta. Tardará de pelarlos. Coge las patas y trate así. Bueno, pero es a gustos. Sí, sí. Un poco de proteína extra. Esto es todo proteína. Sí, sí que huele. Sí, sí que huele. Sí, sí que huele. El relleno está adentro, pero también... No, lo quité, lo quité. Ah, para comer a tarde. Sí, para no tener que meter la cuchara, ¿sabes? Es para cada uno. Lo meto todo ahí. Es que te pongo muchísimo olvidado. ¿Quieres? Hostia. ¿De qué es la bufana? Te mato. Sí. A ver. No, no se ha manchado. Yo le veo un jersey. Me cogió. Vale. Qué locura. Estaba en feito. Yo le diría que un día. ¡Ay, pavito! Pavito. No es por nada, eh. No es por nada, eh. Bueno, pues así ha quedado el outfit. Que las botas estas de Guess. La... Bueno, es toda ropa de la madre de mi novio. Así que... Es que no tengo nada elegante aquí. Y me daba mucho miedo salir en Coruña, que es la ciudad de fashion sin ropa bonita. Entonces, pues también este abrigo... No, chaqueta de Zara. Que tiene unos botones así súper elegantes. Que uno estaba roto y me lo cosió la abuela. Entonces, pues... Creo que ha quedado bastante cuqui. Es que 100% la madre y abuela de mi novio tienen mejor fashion que yo. Pero eso es uno de mis retos de 2024. Es vestirme mejor porque... Y tener como mi propio estilo. Porque ahora, pues... Por fin me lo puedo permitir un poquito más. Y esto ya está todo hecho. ¿Cómo que? Ah, bueno. Está cocido. Ahora falta abrirlo. Mira, lo más importante es cómo se prepara. Porque si un picho de estos no lo preparas bien, es una pena. Claro. Y medio lo estropeas. Claro. Entonces, es importante prepararlo bien. ¿Y cómo se prepara bien? Pues mira, hay que abrirlo sin romper nada. Ajá. Las patas, abrirlas sin que salga toda la carne. Es decir, se rompen sin que salga la carne por aquí. Ajá. Ahora hay que romperlas con el martillo. Y también esto, abrirlo y... ¿Por qué? Mira, hay un truquito. Esta parte, por ejemplo, que está aquí. Ajá. ¿Ves? Porque así queda todo un chal enterito sin romper nada. Ah, y eso se tira, ¿no? No, no. Bueno, la parte que está... Esto sí, pero la carne que está pegada no se tira, se deja dentro. Eso es como la cabeza, ¿no? O algo así. Mmm... En realidad es todo el cuerpo. Tienes cuerpo y patas, no tiene cabeza. La cabeza sería este trocito de aquí. Ah, vale, vale. Eso es centolla y esto es necora. A ver, los expertos creo que le llaman siempre centolla, sea macho o hembra. Y hembra es este porque tiene nubes. Cuando se abre esto así, es que es hembra. Y todo ese líquido es natural, no has puesto nada, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que es demasiado líquido de agua. Ah. Es posible que haya entrado parte del agua al cocerro. Ah. Yo creo que una parte de esto hay que tirarlo, pero ahí prefiero... Claro, a ver qué dice mamá. Buah. Son las trocetas de la abuela, ¿no? Sí. Y de la cosco. ¿De qué? ¿De jamón? De muchas cosas, yo creo. También le pone huevo, le pone queso. Mmm... Son enormes. Sí, 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 sí. Yo creo que se cansó de hacer las pequeñas. Roquetón. Se ve muy bonito. ¿Lo conocías? No. ¿Verdad Sicilia? Sí, claro. Este, igual es buena. No. Yo creo que esta es la cena más rica que he tenido en mi vida. Aquí, distintas bandejas. La bandeja, que ni Dios se va a comer. Esa. Sí. Que nadie se va a comer. Son mazapanes del soto, que nadie se come en el soto. Polvoroño. Polvorones y las cosas estas, que no sé cómo se llaman. Que nadie se come. Esto nadie se come. Peladillas, ¿no? Peladillas. 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 Eso. Esta es la bandeja moderna, que hay. Turrón de yema, pero sin azúcar, porque la mamá se ha confundido al comprarlo. ¿Cómo se dice? ¿Por qué dices esas cosas? Este es el mejor. Turrón de suchar y oreo blanco. Ya sabes que me gusta el suchar. Pues este vas a flipar. Este es el de Príncipe Pío, no tiene nada que envidiar. Este es turrón semi duro, con fresa, pistacho y almendra. Este tres chocolates. Y este tres chocolates. Me falta que los toques. Perdón, 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 eso es fallo mío. Este es el caro. Vale. Y esta es la bandeja más clásica, que es turrón de guirlache, para buena. Oh. Turrón duro, de duro. Y este es el blando. Turrón blando de toda la vida. Turrón blando de toda la vida. Y yo creo que eso no te gusta a ti de esta. ¿Cuándo empezó Suchar? Eso... Es de toda la mitad. Aquello ya había. Sí. Ah, yo pensaba que era... Suchar con ese. Suchar. Sí. ¿Y cómo son Suchar? Es una marca, pero se ha hecho famoso. Finalmente. El blanco está buenísimo, Clara. ¿El blando? Buenísimo. El frijón, ¿no? Sí. A ver. Sabes mucho, ¿no? Hoy hemos probado con Rachel los helados de cócter. He contado galletas de la bola. A ver la pedrocho. Ah, están haciendo un anuncio. Su outfit es como de... Ah, pero aún no ha salido el outfit. Ah. Es lo que lleva por encima. Creo que se lo quita justo antes de las copanadas. Tengo un montón de tiempo. ¿Quieres algo más? ¿Un cócter o algo? No, este año ya no. El año que viene a lo mejor. El año que viene a lo mejor. Te da como instrucciones. Porque es claro que a veces se equivocan al contar. Bueno, yo no lo sé. En la vida me he equivocado al contarle a su casa. En la vida me he equivocado. Pues aquí hay una de menos, ¿eh? Estoy nerviosa. ¿Qué? No. Dos, cuatro, seis, ocho, 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 ocho. Yo solo tengo doce. ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Mierda! A ver... Pero está horrible ¿Qué hierro es tu mujer? Es diario Yo creo que está hecho con plásticos reciclados que son como olas del mar ¿El mar? De plásticos que se han recogido del mar Pero vamos a ver Deja, deja, ahora ya ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora es imposible, no hubiera ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bien, qué bien, eh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Cuántos? ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Cuántos? ¡Ahora! Calento Un Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Siete ¡Nueve! ¡Siete! ¡Nueve! ¡Oce! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Y doce! ¡Aquí está! ¡Bajú! ¡Ay! ¡Tramposa! ¡No, no, no! ¡Nueve! 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 Bueno, pues, son las doce cuarenta y cinco o algo así Y supuestamente ya es hora de salir a la calle, a beber, a fiesta, a todo esto. Pero yo la verdad es que después de la mejor cena de mi vida, literalmente creo que fue la mejor cena de mi vida. No, no lo creo. Fue la mejor cena de mi vida. Yo me iba a la cama tan ricamente, como dice la abuela. Pero bueno, supongo que aún no soy abuela, entonces debería salir y tal. Pero la verdad es que me da una pereza muy grande. Es que no sé si se nota, pero no sé muy de salir y tal. No sé muy de noche, la verdad. Me gusta más el día, pues levantarme pronto y todo eso. Es que no sé si sabéis, pero en Estados Unidos las discotecas cierran a las dos. Entonces, para mí, que salimos de casa casi a las dos es una locura. Entonces, bueno, voy a intentar ser más española y intentar llegar hasta una hora más española. No, hasta las seis, porque eso... Es que no puedo, es que no puedo. A ver qué pasa, pero ahora mismo mi mood no es estar hasta las seis. No, hasta las seis. Este día fuimos a comprar el roscón de reyes más famoso de Coruña. Este sitio se llama Glacé, tiene 60 años de historia y la gente de Coruña me dijo que tenía que probarlo. Fuimos el 3 de enero porque dicen que el 5 y el 6 de enero puede haber una cola de más de dos horas. Y yo no tengo tiempo para eso, así que fuimos antes a comprar el 3 y congelarlo. Había una cola cuando fuimos y esperamos media hora o así. Yo estaba alucinando con la cantidad de roscones que sacaban todo el rato. Bueno, pues ya tenemos nuestro roscón de reyes. Nos ha costado 28 euros, que la verdad es que me pareció bastante caro, pero como nunca he comprado un roscón, pues tampoco sé si es un precio normal, si no. Está como que lo venden por peso y esto era como el mediano, el normal. Entonces, pues dime en los comentarios si esto es un precio normal, si es caro, no lo sé. Pero yo estaba flipando un poco porque la gente entraba y salían con 4 o 5 roscones y yo como que es muchísimo dinero. Pero bueno, vamos a ver si el mejor roscón de Coruña, vamos a ver si es verdad y si merece la pena. Así que nada, a llevar esto a casa. Bueno, eso sí, esto me parece muy bonito, como el envuelto y todo, y creo que es buena señal. Así que vamos a llevar esto a casa. Me acabo de enterar de que esta taza de sargadelos tiene este símbolo por la discoteca de Coruña, se llama Pelican. A ver qué tal el rosconcito descongelado. Me sabe a mantequilla. Tiene mucha mantequilla esto. Tiene mucha mantequilla. Tiene mucha mantequilla. Y hay que cocinarlo como lento, ¿no? Está buenísimo. 2 horas y media. ¿Sabes dónde está su sexto sentido? No, aquí está el rey. Porque es más como... ¿Quién quiere primero? ¿Vas a hacer trampa? No, que nunca hago trampa. ¿Por qué lo cortas tú? ¿Y cómo lo cortas y no? Son unos envidiosos. Lo corto yo. A mí naranja me gusta. Pero, ¿qué es esto? ¿Esto es fresa o algo así? Melón. Melón verde. ¿Tiene agua de azar? ¿Y por qué es un color así? ¿Para qué quieres? Antes de abrirlo. Eso no vale. Pero eso no tiene naranja. No tiene naranja. Bueno, pues dámelo a mí que me da lo mismo. Pobre, como le toque el agua a la abuela y ya lo ha pagado este año, te toca para ti. Yo el año que viene, vete a saber dónde estoy. No, se va a ir. ¿Pero por qué lo haces? Porque la naranja no se corta. No vale, eh. Que no, que es la naranja. Que la naranja no se corta. Que no son ninguna naranja. Primero. Uy, 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 uy. Una pala. Una pala. Una pala. Toma, 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 toma. Que te queda esto. Tranquilo. A ver, ¿quién quiere el siguiente? La cosa verde no me da mucha... Pues entonces lo partimos aquí. Oh, ahí. ¿Quieres lo rojo? Pimiento. ¿Eso qué es? No, por favor. Es fresa, ¿no? No sé lo que es. Pimiento. Sí, fresa, fresa. Pimiento. Hay fruta. Pimiento. Hay sandía. Gracias. Yo me lo voy a cortar yo. Como regalito. Pero esto es como un regalito. Es un regalito. Es una figurita. A ver, a ver, a ver. Lo meten así, súper dentro. Hostia. Sabes que los del Orbe... ¡Oh, qué bien! Hay que chuparlo. Hay que chuparlo. Hay que chuparlo. Hay que chuparlo. Chuparlo. ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Qué guapo! Ah, está en plástico. ¡Claro! ¡Ah! Hombre, qué bueno. Nacho, tío. Después voy a la casa de trampa. Para que le das la vuelta. Mejor. No le das la vuelta. No me engañes a la gente. Nacho, has hecho siempre mirarlo por abajo. Pero eso no es dar la vuelta. Eso es dar una semivuelta. ¡Qué mono! Es de cerámica. ¡Qué bonito! ¡Ah! Esto sí que sabe muchísimo más a azar, ¿no? Sí. Que el de glacé. El de glacé es como... Muy moderno. Es como que sabe mucho a mantequilla. Está muy rico, pero no sabe a arroz con. A ver qué es esto. Está rico, ¿eh? Está rico, ¿eh? Pero... Me parece marido esto. Pimiento. No, es pimiento esto. No, no es pimiento. Uy, yo creo que sí. No. Yo creo que es pimiento dulce. Ahora es loca. Ya va. Es nato de pastelería hecho, ¿no? Es muy rico. Es como este. Sí, es muy densa. Muy rico. Esto es pimiento. Papá. Y ahora el mejor de todos. La patrulla canina. Patrulla canina. Patrulla canina. A ver, ¿y el nuevo? ¿Nos ponemos el nuevo? Este es el vuestro. Es el gordito. Bueno, yo no puedo. ¡Qué malo! Y patrulla canina. Ay, me encanta. Qué cabezones de la barba negra. Bueno, pues eso ha sido mi experiencia pasando las navidades con mi novio y su familia aquí en España. Y nunca había celebrado el Día de Reyes, así que por fin lo he hecho por primera vez. Pero si te soy sincera, aún no entiendo muy bien lo que es. Si es algo religioso o también es algo mágico como Papá Noel en Estados Unidos. Y si con la influencia de Estados Unidos y ahora los niños conocen a Papá Noel y los Reyes Magos, ¿cómo funciona eso? Es que me hago un lío en la cabeza con tantas tradiciones. Así que explícame un poco más de eso en los comentarios. Pero sí que me encanta el hecho de que las navidades aquí se alargan dos semanas más, solo por el Día de Reyes. Esa ilusión, esas decoraciones de navidad, todo se queda dos semanas más. Eso me encanta. Y la verdad es que ha sido increíble vivir las navidades completas aquí y auténticas en Galicia con toda la familia. No sé si se nota, pero me siento tan en casa con ellos y me siento muy afortunada de tener una familia aquí. Creo que se refleja muy bien cómo es la Navidad en muchas casas aquí en España, por lo que he visto en otros vídeos. Y me parece tan bonito cómo se celebra aquí. Y tengo dos vídeos en mi canal de cómo lo celebraba en Estados Unidos. Así que si os interesa eso, podéis ir a verlos después de este vídeo. Pero la verdad es que me gustan muchísimo las tradiciones aquí, las comidas. Y lo único que me faltaba de verdad era mi familia. Hay tradiciones que me gustan mucho en Estados Unidos también, pero lo que más he echado de menos es estar con mi familia. Pero cuando estás con una familia tan maravilloso como la de mi novio, se siente como en casa. Así que espero que algún día mi familia puede venir a vivir las navidades aquí también. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Sé que ha sido un poco largo, pero es que había tantas cosas. Hay tantos días de celebrar. Este año tengo muchas ideas muy guays para mi canal. Así que espero que te juntas a la familia y te suscribes a mi canal para no perder los próximos vídeos de este año. Así que nada, feliz año y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.